Los agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores investigan las circunstancias que mediaron en la muerte de un hombre identificado como de apellido Valdés de 25 años de edad y su compañera sentimental de 19 años identificada como de apellido González. Ambos fallecieron la noche del sábado anterior tras recibir varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Los hechos fueron reportados a eso de las 6.30 minutos de la tarde del sábado frente a su casa en la localidad de Paso Canoas, cuando las víctimas se encontraban al parecer compartiendo con otras personas. En apariencia estaban celebrando el cumpleaños de la mujer y pasaron por el sitio dos hombres a bordo de una motocicleta, realizando disparos siendo que ambos recibieron varios impactos y fallecieron en el sitio. Los sospechosos de inmediato se dieron a la fuga. El organismo de investigación judicial de corredores se encuentra investigando un doble homicidio sucedido el día ayer en horas de la noche en el sector de Paso Canoas. Se tiene preliminarmente que sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta arremete a encontrar la integridad física de varias personas que se encontraban en las afueras de una vivienda, logrando dar muerte a una pareja. Identificada con los apellidos González Acevedo, femenina de 19 años, y su compañero sentimental Valdés Gómez de 24 años. Al momento de las diligencias propias en el sitio del suceso, se logra determinar que efectivamente presentaban impactos de bala que le produjeron la muerte en el sitio. En este momento nuestros agentes se encuentran realizando todas las diligencias propias del caso para establecer la dinámica, así como los presuntos responsables de este hecho. Ambos cuerpos fueron levantados por los agentes judiciales de corredores y trasladados a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia. Gracias por ver el video.